Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué clase de ingresos se deben reportar como no grabados en el renglón 40 del formulario 300 del IVA? Entonces, resulta que en el formulario 300 del IVA, por acá lo tenemos, nos dicen que ese renglón 40 corresponde a aquel en el que se van a reportar ingresos no grabados, pero él trae una instrucción, entonces va a cargar acá el formulario 300 que se está usando en este año 2020. A ver si lo amplio acá, lo ampliamos más para que se vea mejor eso. Entonces, ese renglón 40 corresponde a operaciones no grabadas, y entonces no se debe confundir con las operaciones excluidas, porque las operaciones excluidas tienen su renglón aparte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que exactamente pueden reportar acá en el renglón 40? Hay que mirar el instructivo y también lo que dice el artículo 420 del Estatuto Tributario. El 420 es el que dice qué son los hechos generadores del IVA, y los hechos generadores del IVA son venta de bienes, prestación de servicios, realización de juegos de suerte y azar, venta de algunos intangibles relacionados con la propiedad intelectual. Entonces, cualquier otro ingreso que no tiene nada que ver con lo que dice el 420, o sea, que nunca constituye un hecho generador del IVA, esos otros ingresos que no estén mencionados en el 420 del Estatuto Tributario, serían los que se incluirían en el renglón 40. ¿Listo? Se les llama operaciones no grabadas o es mejor llamarlas operaciones no sujetas. No sujetas sería mejor, pero la DIAN le dio por llamarlo no grabadas, en realidad son las operaciones no sujetas al IVA. Entonces, allí hablan de que son ingresos que no tienen ninguna relación o relación alguna con el impuesto, solamente sales como ingresos laborales, ingresos por generaciones de activos fijos en general, los que en algún caso tendrían que colocar ingresos por dividendos, que no tienen nada que ver con el universo de las operaciones sujetas al IVA, o un ingreso por indemnizaciones. Ese tipo de ingresos que no tienen nada que ver con los hechos generadores del IVA, son los que irían en ese renglón 40. Y recuerden que lo que se reporte en ese renglón 40 no participaría en el cálculo del prorrateo que se menciona en el artículo 490 del Estatuto Tributario. Para el prorrateo hay que tomar todos los otros ingresos de actividades que sí están sujetas al IVA, sean excluidas, grabadas o exentas, todos los que van por acá desde el 27 hasta el 39. Ellos son los que sí se sumarían para hacer luego el prorrateo sobre los IVAs que son transitoriamente descontables y que luego entonces toca saber qué parte sí es descontable y qué otra parte se va a mayor valor del costo o gasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!